Para hablar de un personaje, ya se ha ganado respeto, no necesito inventar, solo canto lo que siento, apreciado por lo grande, está el cachaco entre ellos, ha sido limón a la cara, y en el este fue creciendo. El imperio ya va creciendo, ha trabajado derecho, experiencia mucha tiene, eso tenga lo por hecho, le gusta mucho la fiesta, las parrales, el rodeo, con acorno viejo, el coli, pa' que no ande con el enredo. Puede ser malo a las malas, pero en las buenas es bueno, en la presa lo que tiene, su familia es lo primero, siempre anda con sus hermanos, uno de ellos es el Diego, y una 38 sufre que metida su sellejo. El ayuda a los que ayudan, a los que el mundo es de ayudar, además tiene respaldo, el amigo y su hermano, uno de ellos es el Willy, y el moco de quien les hablo, en la buena tierra para siempre les tiene su mano. Inteligente en su mano.